Lo llamo porque ustedes ven en las condiciones que están en la calle, no se puede vivir así. Otra de las cosas, yo soy nacida y criada acá. Toda la vida fue un río. Lo único que sí, cuando llueve mucho, es un río, los chicos disfrutan muchísimo porque se bañan y juegan en la bicicleta, se mojan todo. Otra de las cosas, el agua no corre, el agua del techo no baja, queda todo arriba, entonces todo un desastre. ¿Cuántos días puede estar así el agua? No sé, rezando que salga el sol y se seque, rezando que salga el sol y se seque, todo es un desastre. ¿Vos tenés negocio y la gente no te puede llegar? No, no, es imposible, yo hice una llamada a la municipalidad para que me vengan a solucionar ese tema y hasta ahorita no tengo respuesta, son más de 6 meses ya que no tengo respuesta a la municipalidad. ¿6 meses reclamando y no? Nada, nunca se hizo presente a la municipalidad. Sí, se hizo presente únicamente para pasar con la máquina, supuestamente a nivelar y no... Me siguen sacando tierra de frente a la casa y sigue siendo una laguna ahí. Vemos que a la mitad de la cuadra es como una pileta el agua. Y eso es de toda la vida, eso es de toda la vida la pileta esa, así es que bueno, hay que ver una solución para que la municipalidad a ver si se pone las pilas y hace algo. ¿La gente del municipio cerca de aquel barrio? No, imposible, no, no, no te abolan, el municipio cerca, el centro vecinal, brillan por su ausencia. Otra de las cosas, acá cerca vive una persona que ha sido nacida y criada, que nos conocemos de chico, y le dije el problema de la calle porque está en el presidente, estaba el presidente del centro vecinal, ahora está en la comisión. Dice que tiene problemas en la calle, hay agua y no vive acá a mitad cuadra y no nos dio ninguna solución. Fui a atención al vecino, la señora me dice, en esa cuadra donde usted vive, ¿usted es única? No, hay muchísima gente, ¿por qué? Porque dice que la única que viene a reclamar es usted. Mirá en las condiciones que está la calle, mirá. Entonces no sé, ¿qué otra cosa? ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo pagué mis impuestos, todo como corresponde, pagué toda mi vida, jamás no vinieron a golpear los puertos por deuda, nunca. Entonces también tenemos derecho a vivir como la gente. Y están cerquita de la plaza, digamos, un lugar casi central de las playas. Otra de las cosas, yo escucho una radio que no es de acá, y le hacen una propaganda a la tarde a Villa María, que es lo mejor que hay en Villa María, vénganse en toda Villa María. Tenemos costanera, tenemos río, tenemos todo, pero nosotros vivimos acá, en un barrio, no vivimos en la costanera. Gracias. 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 Gracias.